de conferencias. Estamos preocupados, ¿no?, como militantes, como autoridades orgánicas electas por el movimiento al socialismo. El día de ayer, anteayer, hemos intentado apersonarnos en defensa a la supuesta expulsión irregular que hemos tenido de seis diputados de Cochabamba, y es lamentable, no nos dejan ejercer nuestro derecho a la defensa, no responden las secretarias a los llamados telefónicos, cierran las puertas de la Dirección Nacional y Departamental de Cochabamba. Estamos muy preocupados. El día de ayer nos hemos apersonado vía notaría con reconocimiento de firmas y huellas digitales. Esperemos que nos puedan responder en el tiempo pertinente. Y bueno, de no hacerlo, vamos a ir a las instancias que corresponden, acompañados de ustedes, de la prensa también, a personarnos en ejercicio pleno de nuestra defensa, porque hay irregularidades que no podemos seguir permitiendo, ¿no?, como militante, como autoridad del movimiento al socialismo. Agradecemos estos días a todas las organizaciones sociales, políticas, cívicas y dirigentes ciudadanos que nos han estado escribiendo en las redes, en nuestros celulares personales, esa solidaridad con nosotros, porque la verdad tenemos la frente en alto y la moral de decir que no hemos hecho nada en contra de nuestro movimiento al socialismo. Pedimos al hermano Héctor Arce que deponga esas conductas de estar sindicándonos, de estar dando adjetivos calificativos, porque no corresponde. No vamos a permitir que unos cuantos compañeros, colegas nuestros, sigan mellando nuestra dignidad como autoridades. Aquí no hay pegas, aquí no hay bolsas negras, aquí no hay maletines negros, como asevera nuestro colega Héctor Arce. Tal vez él está acostumbrado a tener ese tipo de conductas. A veces el ladrón piensa que todos son de su misma condición, ¿no? Y bueno, vamos a realmente tomar acciones contra estas situaciones también, porque ya es el colmo. Están dañando la dignidad nuestra como autoridades, que tenemos también familias por detrás, y no vamos a permitir que se melle nuestra dignidad, porque nosotros nunca hemos actuado en deshonra a nuestro instrumento político. Es más, el 2019 nosotros hemos sido los principales defensores de la zona sur de Cochabamba de esa democracia y hemos recuperado a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce Catacora. Y no vamos a tampoco permitir que una persona que se cree dueño del instrumento político incluso hable en contra de nuestro presidente y nuestro vicepresidente diciendo que la nacional está analizando su expulsión. ¿Expulsión de dónde? ¿De qué? Realmente es doloroso ver que algunos colegas están actuando por, no sé, apetitos personales, no sé qué los guía, la verdad. No quiero incurrir como ellos en aseveraciones. Sin embargo, solo pedirles que le pongan conductas, que no sean los culpables de dividir el más, de seguir prorrogando el desarrollo y la reactivación económica. Hoy tenemos que acompañar a un gobierno democráticamente electo y lo vamos a defender en las instancias que tengamos que defenderlo. Si es en las calles o con nuestras vidas, vamos a defender nuestro proceso, nuestro instrumento político que ha sido construido desde las bases con las organizaciones sociales. No hay dueños aquí. Todos somos parte de un instrumento político y pedimos de verdad a esos colegas que le pongan conductas porque no le están haciendo nada bien a este proceso y peor a nuestro gobierno de nuestro hermano Luis Arce Catacora. Es lo que queríamos decir en esta mañana y contentos de seguir trabajando. Vamos a seguir traiendo proyectos a nuestra zona sur. En días vamos a anunciar la fecha hora día de la piedra fundamental para el inicio de obra de alcantarillado en la zona sur de Cochabamba. Muchas gracias.